Hola, soy Chape Carlos de ALSLV Viendo a un nuevo video donde encontré Cómo poder controlar nuestro celular desde la computadora Vía USB o vía Wi-Fi Quédense para entender cómo hacer esto Para si ustedes quieren jugar videojuegos, hacer tutoriales O simplemente quieren controlar El celular de la computadora En mi caso, se me quedó la pantalla y así lo puedo seguir controlando También quiero hacer tutoriales Eso me interesa mucho El programa que vamos a utilizar es libre, gratis Y es open source Aquí ya podemos modificarlo y podemos ver si no hacen nada malo Porque es super cool Yo incluso no he encontrado uno que fue tan genial Y me parece super bueno este No se puede encontrar antes Como menciono, está disponible para todos lados Este link lo va en la descripción para que lo puedan utilizar y descargarlo En la página de Noche Programación Ahí se buscan estos tutoriales Y tal vez ahí pueden encontrar algo más que les pueda servir Lo único que necesitamos hacer es hacer unos cuantos pasos Aquí están para instalar en Linux Que solo ponen sudo y este comando Aquí están para otras distribuciones, ninguna de esas Aquí está también para Windows Que solo lo descargan o usan Chocolatey Chocolatey es como un sistema de paquetes En modo consola Este programa es modo consola Pero solo un solo comando No es el fin del mundo Es peor las cosas Y es peor lo que hace Y funciona Está super genial Y también para Mac Aquí también están los comandos Si lo quieres hacer en Mac Y te dice con cual puedes instalarlo Lo genial que dice Es que puede aguantar de 30 a 70 frames por segundo Hasta Full HD O más alto También Y tiene una latencia de menos de casi de un segundo Y podemos tener Depende que tengas Usarlo vía USB Mi recomendación Pero si quieres usar wifi también se puede Aunque va a tener una rara latencia Y también puedes grabar directamente el audio Si quieres grabar para un videojuego Si quieres jugar y puedes grabarlo Y ocupas Android 5 o más alto para hacer esto Después de haberlo instalado Lo único que hay que hacer es ejecutar un comando Pero tenemos que configurar nuestro celular Como yo ya tengo activado Voy a mostrarles como se configura Para que ustedes lo puedan activar Y puedan empezar a utilizarlo Se van a las configuraciones de nuestro celular Voy a bajar el menú Voy al engranaje Y tenemos que usar los programadores en el celular Si ustedes lo han hecho Ya no ocupan hacerlo Voy a entrar sobre el celular Tienen que grabar una información Que tiene que ser un montón de veces Clic Y se activa el modo desarrollador En mi caso Yo necesito tocar esto Que dice versión de MDUI Lo hay un montón de veces Y abajo ven que dice Que ya fue activado O ya fue Ya soy desarrollador Acá hay siempre el número de Kenner Creo que por mí O por ser Xiaomi No lo escondía en otro lugar Tal vez así la gente no lo usaba Pero Solo puyen un montón de veces Por acá en información celular Y más de alguno va a encontrar Es decir Faltan cuatro pasos Tres Y le tocan más veces Y él les dirá Que ya son desarrolladores Necesitamos activar una cosa extra Fuera de eso Para poder No hay control con celular Que es lo que tengo yo Yo también aquí puedo ir Y escribir Hola Lo que decía Tienes que hacer extra Es buscar las opciones de desarrollador Que las tengo aquí escondidas Activar el modo desarrollador Si no está activado por defecto Y activar el modo seguro Que por aquí debe estar Aquí está De prueba USB Ajustes de seguridad Este tiene que estar activado Para que ustedes puedan controlar El celular Desde la computadora Haciendo estos pasos Ya pueden empezar a utilizarlo Lo voy a cerrar Para lanzarlo a nuevo Lo único que tienen que hacer Es lanzar el nombre del programa Como ya lo tengo instalado Le dan Enter Si está conectado por USB La primera vez Les va a ir a celular Ustedes confían en esto Está bien que nos conectemos Le dan que sí Y ya tendrán la pantalla Aquí está mi pantalla Para poder empezar a trabajar Clic secundario Es regresar Clic es clic Y la ruedita Es subir y bajar ¿Verdad? Como esperaría También hay cuantos comandos extra Que lo pueden ver En la página web Se van hasta el final Aquí están todos Los que pueden Ustedes necesitan Para darle home Menú Volumen Power Uno que le puede servir Control P Para mandarlo a dormir Ahí lo dormí Dando clic secundario Lo pueden despertar Lo pueden desbloquear Y sus pantallas táctil Como la mía Lo pueden usar en su computadora Y se siente como Si estuvieran usando un celular Realmente Está bien extraño Hacer este En mi computadora Emulándolo Y manejándolo Y eso es todo Ya podemos utilizarlo Podemos grabar esto con OBS Hacer un montón de cosas extra Tal vez Tal vez sería bueno Que viera Su computadora O su celular No es tan fuerte Bajar la calidad Con la cual Recibe una señal Que a mi también me ayuda un poquito Y tal vez la duda Para mis tutoriales Aquí está el comando Que necesitan hacer Aquí está Si su memoria Pueden bajar la calidad Máxima Están usando Lo voy a matar esto Lo voy a pegar Ese comando Lo voy a dar enter Y cuando Tengo esta resolución Tal vez no se vea tan bien Pero siento que es un poquito Más fluido Y puedo hacer su celular Como cualquier otra cosa Digamos puedo ver un video En youtube Se ve interesante Obviamente el audio Se escucha ahorita Por el celular Podría también Capturar el audio Hay unos comandos Para hacer eso también Puedo hacer un montón De cosas más avanzadas Pero creo que con eso Ya es suficiente También hay comandos Para hacer por wifi Pero como digo Creo que es mucho mejor Hacerlo por usb Si su celular Tiene un cable usb Ya sea c O normal Le voy a dar la descripción Más cosas que se pueden hacer Simplemente está genial Como digo Es gratis Es libre Y es súper fácil De utilizar Y fácil de trabajar Si este video le ha gustado Denle un mando para arriba En youtube Suscríbanse Vamos a subir más videos De tecnología robótica Vamos a dar cosas interesantes Por lo cual no se las quieren perder Esperemos que podamos acompañarnos Si tienen dudas O sugerencias O quieren comunicarse conmigo Puedan hacerlo a través de discord Link en la descripción Donde van a poder encontrar Esas cosas Sin nada más que decir Soy Chepe Carlos De ALS Nos vemos en el próximo video Adiós Ahí están unos videos Que les pueden interesar Y también un link Para que se puedan suscribir No sé que así Cuando terminen esto siempre No sé que así